Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a otra solo Q Como visteis en el vídeo de Brown, si no lo visteis ya os lo digo yo, habíamos bajado de promo, habíamos perdido la promo con un 0-2 He vuelto a entrar en promo, he ganado la primera, esto quiere decir que si ganamos esta nos suben a Diamante 4 Hoy tocaba ya un support de pil porque hemos estado jugando con supports ofensivos El último fue Brown y antes de Brown fue la Morgana creo Así que para que os hagáis una idea vamos con support agresivo como puede ser Morgana Support de tanque como puede ser Brown, support de pil como puede ser una Yana Iba a coger a Soraka pero la banearon en esta partida Soraka y Yana me venían bien las dos, he estado spameando estos dos support bastante últimamente Y la verdad que no va mal, no va mal del todo En la anterior partida tuvimos un par de trolls, un par de tilteados pero aún así me marqué un 2-0-20 y algo creo, algo así con Hanna No morí en toda la partida, lo hicimos bastante bien No la habían baneado, la habían cogido ellos, eso era lo que había pasado en esta partida, por eso no cogía a Soraka Tenemos una línea super defensiva tanto por uno como por el otro Así que no deberíamos de morir contra el Draven, no deberíamos de darle esas cargas Vamos con la maestría del Win Speakers Obviamente, os dejo abajo en la descripción maestría de runas, como siempre Y por lo general va todo más o menos normal En cuanto a maestrías no hay ninguna que sobresalga del resto Simplemente tenemos que saber que los trades con Draven nos van a salir desfavorables en la mayor parte de las ocasiones Hay que esperar a que lleguemos a esas teamfights y poder hacer un pick en Draven o poder hacer un pick en cualquier otro Vamos a guardarnos la ulti para cuando Zed tire la suya De manera que lo expulsemos de al lado de nuestro AD Carry para que no lo pueda matar Y poquitas cosas más que contaros Esta partida vamos a jugar con la moneda Se puede jugar con Daga también, pero no nos interesa porque el trade va a ser siempre desfavorable ¿Vale? O sea, en algún momento os explicaré, os haré un vídeo explicando de cuándo empezar con Daga Y cuándo con moneda, dependiendo qué supports, pero por lo general es una pregunta que os podéis hacer ¿Me van a salir favorables los trades? ¿Voy a poder hacer muchos autoataques? ¿Voy a poder tradear mucho? Entonces te compras la Daga, en el caso de que no puedas te compras la moneda Y ya está, incluso estoy probando últimamente con Lulu Empezar con moneda contra boldings como Jin Sira y Jin Bran y cosas así Que te pueden hacer muchísimo daño, que te ultraden constantemente Para no tener que buscar el trade continuo y así generar oro con la Daga Pues quedarte con la moneda por detrás y ya está, ¿sabes? Lo he estado probando, no ha ido mal Pero bueno, hace falta un poquito más de testeo todavía Vamos con la Yana victoriosa Que no recuerdo ahora mismo cuál era la season en la que daban a Yana Pero la daban por ser más de oro en la season 2, 3 No me acuerdo ahora mismo Pero haría que 2 El primero fue J4 y luego Yana Esto es una discusión que tenemos todo el rato en stream Y nunca me acuerdo luego de cuándo había salido la de Yana Pero bueno, obviamente las tengo todas menos la de J4 Porque la season 1 no la jugué prácticamente Pero las tengo todas, el resto las tengo absolutamente todas Vamos con, como os digo, contra una volem bastante El driven igual se puede venir arriba y venir a por nosotros mucho Eso nos puede favorecer, ¿no? Un poquito el que nos gankee el Graves y consigamos esa muerte Así que a ver qué tal Vamos con el escudo, obviamente Dejamos que el jungla tanquee un hit ¿Vale? Y después de tanquear un hit le metemos el escudo Esto es para que os acostumbréis Porque muchísimos junglas se acaban curando O regeneran vida mientras tú les pones el escudo Entonces si les pones el escudo de primeras No reciben el hit ese Y luego mientras tienen tu escudo se curan Entonces les dejas que reciban un hit Les pones el escudo Y mientras está durando el escudo y les está bloqueando Pues ellos o bien están regenerando vida o robando vida Y curándose ¿Vale? Se hace prácticamente por eso Soraka empezó con la moneda también La puedes jugar con Daga Y empezarlo con la Q Y a spamearnos la Q Y intentar echarnos de línea Pero bueno, no creo que Hay que ser buena Soraka Para poder hacer eso, en verdad O sea, tienes que conocer bastante Cuáles son los límites de Soraka Para tirar bien las Qs Y etcétera, etcétera Vamos con lo W de segundo Para poder correr entre unidades Acordaos de esto Si no tienes el pajarito aquí No puedes correr entre las unidades Y te van a hacer bodyblock Ahí podría haber Hecho el trade Nuestro Nuestro Jin también, la verdad Hubiera estado bien Pero bueno Lo suyo con Hanna Es no morir ¿Vale? O sea Hanna se favorece mucho De mantenerse toda la partida con vida Y mediante la moneda Ir ganando un montón de oro Y no dar la ventaja a los otros Yanna, al igual que Soraka O que Nami Son supports que juegan al disengage ¿No? Soraka no tanto Pero Son supports que se encargan De hacer que el equipo enemigo Haga una iniciación Gasten algo Summoners O alguna habilidad Ultimate O cualquier cosa Se desposicionen Y a partir de ahí Tú haces el disengage Y volvéis a engajear ¿No? O sea Esa sería la La cosa que teníamos que hacer No entiendo muy bien Se han pegado un 2 contra 3 Ahí en la parte de arriba Corki no se ha ni enterado No se ha movido siquiera Por lo menos no están flameando Lo cual, bueno No está mal Pero han gastado los summoners Tez ha gastado los 2 Pero se ha llevado 2 kills Un poco Un poco lucky esto No me acaba a mí de molar Pero bueno Lo dicho Son supports que buscan eso ¿No? El que el otro equipo Haga una iniciación Gaste algo ¿No? Para poder entrar a por ti Y una vez gastan algo Tú les dices Eh, quieto parado Que esto no funciona así Crack Y es cuando hacéis vosotros El counter engage ¿No? Que se llama Es por eso que funciona tan bien Este tipo de supports En solo Q En la mayor parte de las situaciones Por el hecho de que los equipos No suelen estar coordinados A la hora de atacar Entonces es posible Que alguien salte contra tu ADK Y se quede vendido Lo puedas matar Y luego haces el disengage Y puedes pillar a otro desprevenido Y mil cosas ¿No? ¿Qué pasa? Que si el equipo empieza a ir mal Y la gente se tiltea HANA no es un personaje Que le pueda dar la vuelta A la situación Mediante un ROAM O mediante ¿Sabes? Entonces lo importante Con los supports de PIL Como pueden ser HANA Como pueden ser Soraka Etcétera Es mantener una actitud positiva Si tú con HANA Va mal tu equipo Y con HANA Los hundes más todavía Estás obviamente Influyendo A que el equipo No te vaya a carrear Porque Si que es cierto Que HANA Tiene una posibilidad De hacer Un carro Gracias a hacer PIL ¿No? Por así decirlo A proteger en una team fight Muy bien Etcétera, etcétera Pero no es lo normal No sé por qué No ha tradeado Absolutamente nada O sea No ha pegado Ni a uno autoataque Estándome en el exhaust Tenía el cuarto hit cargado Y no sé Bueno Esto no nos favorece A nosotros para nada Esto Porque ellos se van a curar Entonces este tipo de trades No son los que buscamos Buscamos simplemente All-in 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 por parte De que venga el jungla Y haga un ganqueo Y podamos matar al Draven O hacer un focus ¿No? A uno solo E intentar darle Vamos a marcar Que se ha gastado el exhaust Nosotros no hemos gastado No hemos gastado exhaust Vamos exactamente igual que ellos Así que no hay ningún tipo de problema Como vamos con la maestría Con las maestrías de 0-18-12 Tenemos la de Tener los summoners Antes de tiempo Y eso pues nos facilita El poder tener el El exhaust Antes también Soraka también lo iba a llevar Eso es obvio Por lo general A no ser que juegues Una Soraka con AP Bastante agresiva Como os digo Con la Q ¿No? De inicio Etcétera Te la sueles llevar También a 0-18-12 De manera que va a tener El summoner a la vez que yo Más o menos un poquito antes Hay que tenerlo en cuenta Graves de Uff 0-2 Graves Es que si viene a Voldem Va a morir Yo creo Si viene a Voldem Va a morir Necesitaríamos que vinieran Graves y Korki Con el Valkyrie Para poder Para estar más seguros ¿Sabes? Porque seguramente Si viene Graves Seguramente matemos Pero nos van a matar A nosotros también Pero seguro Casi, casi seguro Nos quito un montón El Draven De una De un autoatac Ahora mismo No me gusta esto Ya os lo digo No me gusta que venga Porque yo no tengo Esaus Ellos tampoco Pero es probable Que nos hagan el all-in Y nos manden a cuenta Qué buena esa Ahí debería haber pillado El Draven también Vale, venga Se ha muerto Se ha muerto Draven Es ok Ha sido worth Nuestro flash Debería haber cogido A Draven también Con la Q O incluso Mantener la Q Más tiempo En el Cargándose ¿No? Sabéis que cuanto más Se carga el Tornado de Hana Más tiempo estás En el aire Y más grande es ¿No? Más hit Pues tiene Más gente pega Esto no me está gustando Quiero decir Sí que es cierto Que tenemos que ir ¿No? A ayudar aquí Pero Se va a ir Y ya está Si es que tampoco No veo cómo vamos a poder Matarla Ni nada Este es risky de cojones Vale Era super risky Porque no íbamos a conseguir Absolutamente nada A través de eso O sea Ese Zed va 2-0-1 Va muy fuerte Ahora mismo Por delante En farmeo de Corki Aunque Corki se había quedado En la mid lane Y no había rameado No había hecho Esa rotación Hacia la jungla Para proteger Esto puede ir bastante mal Vamos a coger Con el anillo oscuro Porque por lo general Como os digo No suelo morir con Yana Vale Suelo ponerme en una posición Muy defensiva De manera que no No puedan llegar a mí O no me puedan matar Ahí a Corki Se le acaba de ir la olla Una vez más Si es que Si es que Tío Ay Vale Vamos 7-3 No hemos hecho Ninguna teamfile Ni nada todavía Le hemos cortado Le hemos hecho El shutdown De las cargas a Driven Pero eso no va a ser Suficiente Si no paran de fedear O sea Ha perdido el grande Y ha sido por culpa mía Eso Tengo pensado también Empezar a subir vídeos En cuanto acabe Como sabéis Tengo un par de semanas Esta semana Que son importantes Entonces en cuanto acabe Tengo pensado Hacer una serie En la que Sea Ir marcándote objetivos En cada partida Para mejorar como support ¿Vale? De manera que Podáis aprenderos A ver Cómo mejorar de support Cuáles son los objetivos Que te tienes que marcar En cada una de las partidas Y qué hacer Para poder mejorar ¿No? Que si Tengo que marcarme Un mínimo de 20 wards Por partida Que si tengo que marcarme El tener siempre 100% La visión En X objetivos Y eso pues Vas haciendo Que te vayas Acostumbrando A hacerlo De manera mecánica O a ir acordándote O incluso Ir preguntándote Cada poco X cosas Como por ejemplo ¿Qué rohan Podría haber hecho ahora? ¿Por qué no se han gankeado? Y yo no tenía guard Etcétera Etcétera ¿No? El intentar Mantener constantemente De la visión De este Ceto O cosas de este palo Esos son objetivos Que te vas marcando A corto plazo Y que son los que te ayudan A mejorar en el juego La ha pegado Esto no me gusta Debería de ir a por la Soraka Si las hubiera pegado A Soraka toda Lo hubiera matado Yo creo Ha sido una doble kill Esto por parte del Ise 3-1-6 Para el Ise Se nos está yendo la partida Por la parte de arriba Estamos en promo Ya lo sabéis Estas son cosas que pasan En las promos Es un poco un lucky En verdad Voy a dejar de traer Partidas de promoción No veas Se nos está yendo la partida Poquito a poquito Hay 3 en la doble Eco va 2-4 Ya 0-3 el medio Se ha muerto 2 veces Menos de un minuto Está complicadeta la partida No os voy a engañar Porque sí que es cierto Que nuestra bolding va bien No vamos mal en la bolding Pero es la que menos presión Tiene de todas las líneas Actualmente La bot La que menos presión De todas tiene O sea La que menos Por así decirlo Menor peso Tiene de todo el juego O sea que quiere decir Que siendo Yendo bien en la bolding Prefiero tener Un medio que vaya 2-0 A una bolding Que vaya 4-0 ¿Sabes cómo te quiere decir? No tiene mana para la ulti Ni nada Pero La verdad es que Leches pega en midgame El Draven Cuando coge la laga de entrada Y eso ¿Esto está FK O qué pasa, tío? Buah 4 personas a la bolding Buah, loco Me pega la Q Aún no está Mamiendo Ay Está siendo Un poquito unlucky Este game Ya os lo digo Nada nuevo en el horizonte Vaya, pero Creo que Tengo a alguien en el equipo En el que tengo bloqueado O sea No muteado in-game Sino bloqueado De bloqueado O sea De que no le puedo ni leer ¿Sabes? Porque están Están hablando Sobre un comentario Que ha hecho alguien Y ¿Se muere igual? No Sobre un comentario Que ha hecho alguien Y yo ese comentario No lo he leído Así que es bastante seguro Que tenga o bien al Graves O bien a Echo Bloqueados ya En plan de De salir de partida Y bloquearle a mano ¿Sabes? Bastante fácil Tengo que intentar mantener El Warthel Dragon Pero Estamos súper por detrás Con respecto a la Bolding enemiga Y nuestro equipo Va súper por detrás Con respecto al equipo enemigo O sea que Pelearnos ahora mismo Por un Early Drake O sea por un dragón En minuto 15 de partida Ponte por un dragón de piedra Por muy bueno que sea El dragón en sí No es worth it Porque vamos a perder Más de lo que vamos a ganar Nos van a matar Y encima se van a llevar El dragón O sea Están usando demasiados recursos Para ir a matar Un top Un top lane Cuando tenemos El dragón abierto Tenemos el Warth Pero es que da un poco igual Nos van a tirar Medio también Bastante seguro De que tengan Warth por esta parte Incluso me hayan visto Llegar Y en cuanto llegue Me maten O algo de esto No me va a dar tiempo Está claro Que no me iban a dar tiempo ¿Tiran top? Que van a tirar top No tira ni caramelos Tiran Están en dragón Es obvio Van a rotar los 4 Van a rotar tanto Zed Como la bowling O sea Eso es un dragón gratis Ahora mismo No podemos hacer Absolutamente nada La bowling No podíamos conseguir Mayor presión No podíamos conseguir Mayor Hacer mayor snowball Por mi pick Porque Hara no es un pick Que te permite Hacer este chivo snowball Si que te permite Mantener el snowball Que ya puedas tener O la fuerza Que ya puedas tener Pero dependes de un equipo Para poder seguir Haciendo el snowball ¿No? Porque no tienes Poder de iniciación Como tal Tienes poder de disengage Que es cuando tú El otro equipo Te engajea ¿No? Te hace El ataque a ti Pero tú no tienes Manera de forzar Esos ataques En la bowling Es un poquito pues Dependes un poco Del equipo En ese aspecto Como nuestro equipo Está en la B Absolutamente Está en la absoluta B Pues Crecón diga Mira como lo ha dejado La ha pegado bajo torre Y mira como lo ha dejado Se nos va a morir La bowling Dios Lo ha fallado todo El 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 grace Lo ha fallado todo Wow Wow Bueno Tengo una maldición Para youtube Gente De verdad os lo digo Tengo una absoluta maldición Vengo de ganar Cinco partidas seguidas Cuando Supos de pill Y tengo La partida que grabo Justo para Para subirla ¿No? Plante vamos 1-0 Ahora mismo la promo Etcétera Etcétera La partida que grabo Para subirla Mirad como sale Tengo una maldición Absurda La maldición Del youtuber No Las promos Tampoco es que salgan Excesivamente bien Cuando no las grabo Así que Pero es un poquito Un lucky ¿Sabes? El hecho de que El equipo en sí Está trolleando ya Pasan demasiadas veces En mi opinión Wow Creo que la balsa La balsa Ay limao Le ha pegado Con todo lo que tenía Le ha pegado Le ha tirado Todo lo que tenía A la A la Soraka No la ha conseguido matar Tío Pero todo se lo ha tirado Todo Y no ha conseguido Matarla Madre mía Estas partidas De verdad Os lo digo Dan un poquito De De cague Del palo Si esta gente Está en este log No sé No sé Que puede pasar En elos más bajos No De hecho En elos más bajos Con Lulu Me ha sido Relativamente sencillo El subir Lo digo Subir la partida La 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 subida Platino 2 En 50 partidas O lo así Desde oro 5 O sea No sé Jugando Lulu Jugando support solo Así que no sabría decirlo No sé El problema principalmente Está en la actitud De esta gente Yo creo Se va a morir Cuando se dé la vuelta Lo mata Este hombre no tiene Valkyrie Está aquí Zed Ya Seguramente O sea que no deberíamos De seguir Echo Va a reaccionar Y va a unir Hasta luego Echo Crack No tiene ulti Para irse Le llega ahora La ulti Madre mía Que un look Y el game De verdad Lo digo Nos hemos muerto Dos veces Han sido dos veces Que no podíamos Evitar morirnos Ha llegado El señor Zed Y nos ha matado ¿Sabes? Nos ha matado Un hit Hay poco Que podamos hacer Al respecto No sé hasta qué punto Deberíamos de seguir esto ¿Eh? Por esto Vale Todo risky de cojones ¿Eh? Venga vale Ha salido bien Pero es que por la otra parte Está Zed Haciéndonos el agujero En la botlane ¿Sabes? Que nos va a tirar La torre de inhibidor Nos va a abrir la base Ya Es que No pero no va que es cabrón Es que nos tiran El inhibidor O sea Han cancelado el back Estos Porque me han pegado El cucú en la elise Perdemos inhibidor Solo por eso O sea ¿Qué me estás contando Loco? Madre mía Si llegamos a perder Inhibidor Solo porque han cancelado El back De verdad Me pego un tiro Me quita menos vida A mi el El Zed Que a Grace Me ha sacado ¡Lul! La Valkiria Contra el muro Tepe en la top lane De Nauti Nos pingue a nosotros El Grace Está tilteado Es malo Y está tilteado Pues bueno Es una mala combinación En verdad Para meterte en rank No seré yo Quien diga lo contrario Pero aún así Esta partida Está muy done Quiero decir Estamos alargando Lo inevitable Cuanto más tiempo Este modo Más puedo explicaros Sobre cómo jugar Llana Etcétera Pero hay poco que hacer Respecto a esta partida Sí que es cierto Que eso es importante El mantener Una actitud positiva Pero también Reconocer Cuando una partida Está done También Te vas Ahorrando Perder tiempo ¿No? Que de verdad Os digo Que no sé Qué es lo que pasa No sé Qué es lo que pasa Cuando grabo Para YouTube De verdad Ahí aunque hubiera Tirado la ult Hubiera dado igual Sabemos que estaba Donísimo Me llegaba El hacha del Reven El hecho de que se pusiera A castear La 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 E ahí Un poco Unlucky Nos pueden divear Nos pueden divear Sin problema O sea Si Nautilus Coge un hook Bueno Entran hasta la cocina Ya os lo digo Hasta la cocina Si la alargamos A minuto 59 Pues igual Si que Consigo ganar Estaría bien Que nos tiraran El inhibidor De botlink Pero que no Ofreciera más presión Luego después De eso ¿Sabes? Ah la toma Overkill ahí Venga ¿Le vas a dar o qué? Joder Agüita el Jhin Tío Pero que cojones Ha hecho con su vida Loco Y este hombre Que hace con su vida También Tío Bueno Yo ya No sé No No hay mucho más De lo que hablar En mi opinión ¿Es un flash? Nos han tirado El inhibidor De la top lane O sea De la bot lane Perdón Encima Han matado A A Esco Y a Corki Sin ningún tipo De sentido Jhin No ha decidido Salvarle la vida ¿No? A El Izer O sea Perdonarle la vida El palo ¿Te mato? ¿O no? Nah ¿Para qué? Y ya está Ríete Ríete Sí Ríete Crack Que no lo has tirado Ni el Smite Ah, sí, sí Se lo ha tirado Jaja Y aún así Casi lo mata Madre mía Está bien El juego Está bastante Bastante interesante Es una pena Es una pena No poder traeros Partidas más ¿Cómo decirlo? Más igualadas ¿No? Más que Wow No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Sí llego Si no pego la ulti ahí Y la echo De encima Le va a pegar Cualquier habilidad Y lo va a matar Con la culo mataba Aunque tuviera mi escudo Pega un montón En eliso Ahora mismo Que va full AP Así como veis Nos hemos muerto Dos veces Solo Y la media del equipo Pues está Morirte cinco veces Lo cual Nos diferencia Un poquito De los Cabeza loca Que son Los miembros De nuestro equipo Acordaos que Aunque tengáis El guard aquí puesto Si tienen un ping Se lo pueden estar haciendo Y tú tienes La falsa sensación De que no están ¿Vale? Eso es importante Darse cuenta de ello De hecho Es algo que se puede hacer El dejar el ping El guard puesto De manera que El otro equipo No Piense que Piense que No tienes visión O tal ¿Sabes? Si se nos muere La top lane Nos van a tirar En medio Joder Si matan a Grace Hacen Baron También Y si no matan a Grace Hacen Baron También ¿Sabes? Porque matan en medio Pam Venga Con Dios Ahí no habría Redemption Ni nada Que lo salvara Eso Dios lo digo No acabo yo De ver Cómo podemos salvar Está pegado Crítico El Draven Guau Estoy muerto Yo también Le ha metido El cura La cura justo Tío Se ha salvado Y ya está Un poco enlucky Era una jugada Arriesgada No Pero necesitamos matar A ese Draven Fuera como fuera Un poco enlucky El equipo que hemos tenido En esta partida Como siempre Nada nuevo en el horizonte Ha fallado Ha fallado Uh Un poquito Un poquito enlucky Pero bueno Enchamps Se le había avisado El Corki Que no quería ir a medio Que quería ir a de carry Eso ya nos hubiera Nos debería de haber avisado ¿No? Un poquito De cómo se iba A transcurrir Todo esto Pero Sí que es cierto Que el Corki Fue parte de la culpa Pero Fueron Echo y Echo y Graves Los que más culpa tuvieron En esta partida En mi opinión Bueno, así Un lucky Un lucky Chicos Un lucky Una pena No puedo grabar más Porque me tengo que poner esto Ya, sabes Que luego podría Podría intentar grabar La siguiente de la promo Pero Habiendo exámenes Gente Lo siento Un montón Pero Es lo que hay Es un poco Un lucky En verdad Cada una de las partidas Que juego Me la trolean Tío Cuando las grabo Me cago en la leche Mira que venía de ganar Un montón Os lo digo Totalmente En serio Venía de ganar Como 5 seguidas O algo así Con un support De pil Pero ha sido Con el más grabar Y trolleriño Al canto Que te ha creado Intentar guardear El bar Hombre Es que va a dar Un poco igual Uy Le quería dar Al 4 En verdad Le he dado A la R Sin querer Hombre Da igual Lo que le haga O sea Puede fallar 4 shurikens 3 autoataques Y una E Y lo va a matar Igual ¿Sabes como te creció? Obvio Si hubiera tenido Último Hubiera sido Más fácil Aún así Vaya equipet Vaya equipet La cuestión es que Yo creo que se tiltearon De la early Ya De cuando Corki no se movió Y a partir de ahí O eso Pero la partida Ahí ya Con un 1-0-1 Para hacer Estaba complicado Es un personaje Que hace muchísimo Snowball Graves también Pero Graves jugó Super mal El early Ahí ya no había Ni Snowball Y había mierda Y le flashean La cara Pero ¿Por qué Le flasheas Encima Lojo Demasiadas cosas En esta partida No llego A entender Pasan demasiadas Cosas aquí Que no No consigo Entender Pues un poco Putada ¿No? El hecho del equipo Que hemos tenido ¿Qué queréis que os diga? O sea Con Hanna Vas muy Puedes carrear la partida Si tienes un equipo Medianamente decente Y les puedes salvar Puedes carrear bastante ¿Qué pasa? Que si no hay equipo No vas a conseguir Hacer absolutamente nada ¿Sabes? ¿Cómo te quiero decir? Es un poco Putada Pero bueno Es lo que hay gente Espero que hayáis aprendido Un poquito ¿No? De los tips Sobre jugar Hanna No No es una partida Didáctica como tal Porque no hay mucho Que explicar Cuando te estompean De esta manera ¿No? Pero Aún así He intentado hablar Por encima De cualquier otra situación Que hubiéramos jugado Con Hanna La build Simplemente es Estándar Te sueles hacer El item de support Junto con la piedra De guard En casi cualquier situación A no ser que necesites Un engage fuerte ¿No? Por parte de Que el equipo No tenga ningún tipo De engage Pero en este caso Teníamos un Jhin Un Echo Y la Valkyria De Corki Que podían iniciar Entonces no era necesaria Esa velocidad ¿No? Ese tal Si tuvieras un Singed Únicamente con engage O cualquier cosa así Pues sí que te hubieras Cogido el Suleria Para poder Iniciar con mayor velocidad Pero aún así Como os digo No había mucho que hacer En esta partida Estaban flameando Desde minuto cero Y perdiendo las líneas ¿No? Y demás Espero que os haya molado Nos vemos mañana Con otro vídeo Yo me Me voy ya A estudiar Y nos vemos mañana Gente Chao Chao Chao